¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos una vez más en mi canal y esta vez vamos a continuar con RaymanRadepcho. Sí, sí, sí. Tengo que hacer siempre mi intro de youtuber. Ah, puro talento aquí. Ok. Ok, no sé qué tengo que hacer ahora. Gracias por lo que me dijiste. No, qué asco. Ok, 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 ok. Esto va a ser difícil. Cuidado. Uy, uy. Tenía que venirme. No, pero... Va a ser un infierno. No, no. Ok. Ok. Perfecto. Ok, estoy concentrado, disculpenme. Es que como está todo oscuro, pues no me queda de otra. Tengo pinchos abajo y... Esta cosa. Qué bien, qué bien. Punto de control. No sé qué, 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 qué está pasando. Ok, aquí vi algo. Aquí también, aquí también. Perfecto. Estoy concentrado, disculpenme. Pero esto está difícil también. Hay que admitir que las cosas no. Siempre está como no quiere. Está muy difícil. Ok. Dame luz. Que se haga la luz. Por favor. Ay, gracias. Mira que te lo agradezco. Sí, linda cancioncita. Mira que te agradezco que haya luz. Te agradezco mucho. Pero igual soy ciego. Ok. ¿Está bien un cable? ¿Qué es eso? Uy, 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 uy. Con cuidado. Perfecto. Ok, esto está difícil. Bueno, esto no está tan difícil como yo esperaba, pero sigue siendo igualmente difícil. Con todo el cuidado que se puede tener, ¿no? Ok, aquí me agacho. No te levantes, por favor. Ok, perfecto. Una vida. Después de todo lo que perdí, créeme que se agradece mucho. Demasiado. Ok. Pero, ay. No importa, no importa, no importa. Uh, cómo salté eso, cómo lo esquivé. Nadie sabe cómo, pero lo hice. Ah, no puedo ir. ¿Qué? 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 No entendí. Al revés. Segundo intento. Ah, me puedo colgar. Ah, amigo. ¿Verdad? ¿Se me olvidaba que podías hacer eso, Rayman? Perdóname. ¿Qué? 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 ¿Puedo seguir? No, no puedo. Definitivamente no puedo. Perfecto. Hay que ir con cuidado, por favor. Eso es. Muérete. Para esto viene, en serio. Yo pensaba que iba a encontrar la meta, pero no. Adiós. Chao. Nos vemos. Adiós. Hasta nunca. Arriba, Derch. Vamos, por favor, Rayman. Baja rápido. Cuidado. Eso es. Perfecto. No importa, no importa. Ok, ok, ok. Seguimos vivo. Es lo que importa, seguir vivo. Ok, bueno. Un puño. Me están obligando a tenerlo. No sé que no me quejo. Vamos, Rayman. No te mueras. Con pequeñeces de la vida. Tengo que llegar a ese punto, disculpenme. Si me obligaron a agarrarlo es por algo. O casi. ¿Se puede coger? En primer lugar. Claro que sí. Me dio una vida excelente, exquisito, no me quejo. Que me venga el jefe así y me pegue aquí. En el pechito. Ok, no. Me pegué en el pechito, pero bueno. Vámonos. Intento ir con cuidado. Básicamente porque no quiero morirme. Y que de un momento ahorro puedes perder toda tu vida. Ah, casi muero. Bueno, muero. Me quitan una vida. Pensé que era un dinosaurio. No sé por qué vive en una forma de dinosaurio. ¡Demonios! Me maté solo. Perfecto, perfecto. Un punto en el control. Me alegro. Me alegro por el idiota de turno que viene con un... No veo nada. Ah, tenía que subir. Yo soy idiota. No, sí. Tenía que subir. Ah, bueno. Tenía que... Tenía que dar corriente. Ah, qué grande. Me encanta. Hay un jefe aquí. En serio. Qué grande. Ah, tengo que pegarle la cara. Qué grande. ¿Por qué? Es la pregunta. No hay que estar quieto con este personaje. ¡Ah! Demonios. Corre, 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 corre. Es que estoy viviendo. Yo solo me tiro hacia... No. Es que... Es que me puse nerviosa. ¡Ah! Ay, ay, ay. Vamos allá. Horno intentó. Sin rendirse. Jamás. Jamás. Jamás de los jamases. Ya, hasta acá no va a llegar. Tu garita, tu garita. Tu garita, tu garita. Perfecto. Me encanta. Bien. Perfecto. Ok. Bien. Excelente. Bien. Bien. Qué bonito. Es que ya es muy fácil ya. Toma, tu cara. Te quedan dos de vida. Es que te pego. Vamos. Tú puedes. Bueno, la verdad es que no. Ay, ahora sí estoy nervioso. Vamos. Ah, me llego igual. Bien. Bien. Es que no puede repasar su cuerpo, ¿no? Perfecto. Próximamente será un jefe, ¿verdad? Ok. ¿Y ahora? Ah, ahora puedo avanzar. ¿Avanzar hacia dónde? ¿O por dónde? Ok. Punto de control. Perfecto. Ahora tengo que retroceder. ¿Hasta dónde? ¿Qué es esta cosa de arriba? Ah, ok. Perfecto. Excelente, excelente. Como tengo miedo voy a agacharme. Ah, pero bueno. O mejor no. ¡Ah! No, como odio cuando hacen estas cosas. Me quedo una vida. Ok. Terminamos. Perfecto. Excelente. Gracias, gracias, gracias. Ah, qué sufrimiento. Aún no termina esto. Tengo miedo. Mucho miedo. Ah, bueno. Ok. 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 Bien, esto es para asustar. Es para asustar. Esto también. Esto solo para asustar. No te preocupes. También es para asustar. Ok. Esto no es para asustar. Oh. Vamos. Lo asustamos. Lo estoy haciendo excelente. Nada más que decir. Podría haber ido por el otro lado, pero bueno. Ok. 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 Podría tirarme por esa vida, pero... Pero ya no. Ya terminé el nivel. Perfecto. Esto sigue. ¿Qué quiere? ¿Qué es esto? Este nivel está durando un poco más de lo normal. Normal, creo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de la nada? Como que algo aparece y yo pensando que tenía que seguir saltando. Qué desagradable. Vamos. Empújame. Por favor. Es que era imposible. Pero apúrate. Demonios. Es que es muy lento. Eso es. No, no. No importa. Ya no importa. Empújame, por favor. Podemos estar así todo el día. Pero yo no tengo paciencia. Bueno, sí tengo, pero no tanta. Ok. Perfecto. Está... Está de queda, por favor. Le pegue. Otro más. Otro golpecito, por si acaso. Otro golpecito, por si acaso. Para estar... Para estar seguro. Ok. Demonios. Otro golpecito, por si acaso. Voy a morirme por culpa de estas cosas. Voy a morirme por culpa de estas cosas. No. ¡Oh! ¡Qué hijo de...! Bien, perfecto, llegamos al final. ¡Qué bien! Eso es todo por hoy. Esta vez sí sufrí. Esto es un extra, sí. Y este es un nivel para seguir avanzando perfecto. Lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.